¿Cuál es el caso? Yo lo que quiero es que venda. Está moviendo el cieno. Está helado el cieno. Mira, mira cómo se mueve. ¿Sabes un año lo que pasó aquí? ¿Cuál? ¿Lo cuento? Mira cómo nos miran, mira cómo nos miran todos. Oye, que estos todos los son jolines. Escucha, un año estuvo lloviendo, una semana entera estaba todo esto lleno de lagunas y de charcas y empezó de repente el aro, pero fuerte, no como ahora, sino muchísimo más fuerte. Todo eran pistas de patinación. Está demasiado, ¿no? Y nos recalabamos con montaña abajo por el hielo. ¿Tú sabes cómo nos dicen? Pero mira, mira, ¿se trabaja esto? No me molestéis. No me molestéis, quizá aquí el... Mira qué chulo. No me molestéis, que le están echando caminéis. No me molestéis. Mira, enrique, ¿ahí por ahí no te llevas como tú decías? Te llevas ahí de igual surpresa. El yermo que dicen que hay una grieta entre los dos bloques de piedra que se mira abajo y hay por lo menos 50 metros, no sé cuánto. Y que hay que pegar un salto sin fuerza de una a otra y que es todo lo que se dice dentro. Y empezamos a subir desde el par de la mañana desde abajo. Y no te creas tú que se pueda andar, ¿sabes? Sino que hay que subir una piedra así, escalando. Cuando llegas a esa piedra tienes otra adelante, cuando llegas a esa piedra tienes otra adelante. Y cuando llegaron a las 5 de la tarde no habíamos llegado ni a la mitad. Realmente llegaron a la piedra con el paloma que se lesR Casas. La piedra en el plato tiene una piedra, cuando llegan a la piedra. Cuando llegan a esa piedra, en la piedra se lesR Casas. Y se lesR Casas, en el plato tiene un plato de piedra. ¡Suscríbete! 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 El carámbano no guarda en su excrecencia lateral, es muy puro, es un carámbano primitivo, esto es la imitación de los primitivos, realmente aquí el artista no ha querido hacer nada original, sino limitarse a la reproducción de las formas más elementales de carámbanos. Y por último tenemos el carámbano basura de la Escuela de Nueva York en el que se quieren incluir todos los desperdicios, los grafitis, los cubos de basura y en fin, el mundo de la negritud y de la marginación incluido en el mundo limpio y transparente de los carámbanos. Sí, muy poco niña, yo jugaba muy poco de cariño. Yo me he quedado aquí jugando a leer el periódico, ¿vale? Y a estar solita, me encanta. ¿Vale? Tú te vas con los niños un poquito. Tú sabes lo que es la democracia, votar. Es mucho más lógico, sí. Y como queremos cuatro, os vayáis al grupo mixto, si queréis. Fuera, venga. Os vayáis al grupo mixto, tío. ¿Cómo estamos pegando, macho? Soy unos francojos asquerosos. Venga, le damos larga otra vez. Venga. Vale. A ti lo que te voy a dar más sepuesta. Esta vez no soy yo. Esta regla sigue hasta la partida, lo hemos dicho. Es que es increíble, lo hemos dicho la regla al principio, se han callado todos. Y cuando empezamos a ganar... ¡Eh, no, no! Yo he dicho que no desde el principio. Tú no has dicho que no desde el principio. Yo he dicho que no desde el principio. Oye, Miguel. ¿Qué pasa? Hostia. Se has tirado sin concentrarse. Vale, ponemos una regla, tío. El que quede el último se le quede un punto. ¡Cállate! Eso, eso para la próxima partida, ¿vale? La mejor. ¿Cómo que nada? Eso para la próxima partida. ¿Cómo que nada? ¿Qué es Miguel? Oye, Jacinto lo ha dicho. Para la próxima partida, el que quede el último se le quita un punto. Eso es un lío porque hay que medir desde mucha pola, si es un coño. Muy bien, Jacinto. Muy bien. Vamos ganando. Puta madre, Enrique, puta madre. ¡Vale! ¡Vale! Por poquito, iba la nuestra. ¿Esta es la mía? ¿Gano yo, no? Espérate, espérate, eh. A ver. ¡Ganas, Jacinto y Tere! ¡Ganámonos dos, 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 las dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Dos puntos! Ahora os gusta la regla. Ahora os gusta la regla. ¡No, me gusta no! Es que tengo ganas de cobertir. Esa es la mía. Ahora os gusta la regla. ¡Ahora, ahora, 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 a favorito! ¡Vale, ole! Ya tenemos un punto. ¿Esa es la nuestra? Claro, tío. Y tan claro. Mira, Enrique, te vas quitando la bola. ¡Esta gana, espérate, espera! ¡Esta gana, espérate! ¡Me queda una bola, coño! ¡Esta gana, espérate! ¡Esta gana, espérate! ¡Esta gana, espérate! Muy buena. Piénsalo, ¿eh? Ah, que mal. No, no tan mal. Va ganando de otra manera, ¿no? Sí. ¡Hija, desculpa! Ya me estoy yo superando. No, esta bola no vale. Tinto dos puntos, ¿eh? Enrique, dale. Asinto dos puntos, Asinto dos puntos. De tal manera le podemos quitar los dos puntos. Por esa bola. Los dos puntos se los hemos quitado dos puntos. Muy bien, Asinto, muy bien. Dos puntos, Asinto. 6-5-0. Ahora van 6-5-0. ¿Para quién? ¿Para usted? No. No, no caí ahí. Va a pilar los dos puntos. Clávala, clávala. Así, así, así mejor. Así. Yo estoy mala, ¿eh? Menos uno. Así que tenemos que quitarle. Así que no llegas. No. ¿Quién está primero? Eso que estamos jugando con reglas que no son las mismas. Y con trampas de tránsito. Exactamente. Puta madre. ¡Hija de puta! Se fue. No. No, está a primera. Está difícil, ¿eh? No importa, lo voy a solucionar yo ahora mismo. Pero tú eres el último, ¿eh? Ahora, esta mujer le debía dar a la bola colora. No, ya no hay problema. La pilar está desconcentrada. Ya no hay problema. Ya está a primera pilar. No, no. No. ¿No? ¿No? No lo sabe, ¿eh? ¿Qué malo está? ¿Qué malo dice? Pues va primero. Ahora va primero, Enrique. No, no, no. Hay que medir estas dos. Hay que medir estas dos. Una persona imparcial. No, no, no. Tú no la mía, que no me fíes. Vale, una persona imparcial. Tona. Venga, sí, me fío de ti. No, sin mía. Venga. Ah, es tuya. ¿Pero entre cuál? Coño, entre las segundas. Entre las segundas. Es cuando empieza la bola, ¿no? 70 centímetros. No, no, ponlo plano, ponlo plano, ¿eh? Que si no, marca más. Entonces. Espérate, espérate. ¿Plano, así? ¿Y cuánto mide esto? Espérate. Espera un momento, que levanta la mano. Eres muy bien. Uno diga en la cara, ve que le dices algo y una bolota. Que tú llegas a la mesa súper chiquita. Para que no le vayas a dar esta bola, ¿eh? Su chiquita. No le ayudas, ¿eh? Mal. Qué mal. Va, da igual, un punto. 8-6-0. Sí. ¿Qué tal, no? Mira, con esta no he hablado bien de acá. Pero por qué es mal. Pero al mí le vi. Bien, Miguel. Uy, bien. Habla, habla ahora. Bien, Miguel. Bien, 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 bien. De puta madre. Se la ha chifado. Venga. Eso está magnífico. Porque te has quitado dos competidores de en medio. Magnífico. Sí. Porque no hay nada. Lo,絆. Con ustedes too. Lo que se sabe. Lo que se sabe. Es sube. T Insurance. Pues ve... Lo que se sabe. Oh, your daddy's rich and your mom is your mom is so high, little baby, baby, it's so cute. ¿Quieres grabar una pista? ¿Grabar papas? ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Pudor! ¡Pudor! ¡Corte! ¡Vergüenza! ¡Corte! ¡A punto de vermearte! ¡Parecida vergüenza! ¡Corte! ¡Cortado! ¡Cortado! ¡Ehh! ¡Avergonzado, vergüenza! ¡Ehh! ¡Vuelve a empezar! ¡Tímido! ¡Eh! ¡Ya está, ya está! ¡Ya lo he cogido, coño! ¿Qué dices? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Lo que te señalan en la mano? ¿La cabeza? ¡Está acariciando un perro! ¡Ah! 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 ¿Te quemas? ¡La gamla! ¡Se mancha! ¡Te manchas en la pared! ¡Desastre! ¡O sea, caras de cosas, guarras que pasan! ¡Gajajajaja! ¡Guarra no, eh! ¡Guarra no! Desastre, accidentes Y yo ya hay poco tiempo La mancha de la mano Te has pintado Se lo decimos a otro del equipo Es un sinónimo Bueno, una cosa parecida a accidente O a Desastre O a desastre, a dolor A Que eres torpe Porque eres torpe Eso ya está, tío Lógico, me pinto Por lógica Y esto así me he pintado Lógico que estoy así Ah, que la palabra es lógico Yo hago así Le duele, lógico que le duele Venga Vaya, te era la palabra que he puesto Pues, Segovia La granja Con un bonito palacio Con un bello Que trae Son de una bella Y nuestro amigo Estos no Le viene, ¿no? Se ha ido Y él no haga las fotos torcidas Porque así tienen menos equilibrio Y las mueven más Fue a la derecha Y el cable delante Así, a la foto Así Porque así controla al principio Y las esculturas que hay son Muy bonitas Pasamos por aquí Pasamos por aquí Y esto me acordaba de ahí Pasaba que yo era joven Y inquieta Y las esculturas Los grupos escultóricos Me gustan mucho Mira, mira Qué bonitas Mira, Juan Las esculturas de arriba Mira, ¿qué te parece? Mira, la otra fuente Está más limpia Mira, Juan Ponte con un rito Que te hagas unas fotos En la otra fuente Ahí está más blando Está demasiado, ¿eh? Ahí está más blando ¿Qué quieres poner o no? Con la fuente Me llegaba el rito Y me llevaba la hostia ¿Qué ponte o no? Mira 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 ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa, coño? Ponte Vamos, ponte Más lejos Que no se ve Uy, demasiado ¿Quién me dio la pienta? ¿Quién me dio la pienta? ¿Qué pasa? ¿Cuánto me dio? No te voy a estar ¿Pero si esta tiene cuatro dedos? Sí, cuatro dedos tenía aquella Esta no me acuerdo Los baritos de las pirillas de estas son geniales De verdad Es como erisipela pero en frío No lo tengo que hacer ¿Qué pasa, coño? aquí se va a ver ¿Qué pasa, coño? Hay que quiero coger la fuente de la pienta Pero... No te voy a abrir Este es nuestro trofeo. Quédate la mano derecha. ¿Me has hecho una foto o no? Sí, la ha hecho Jacinta. Pero la Jacinta no me sirve. Sí, venga, que te mojas entero. Yo quiero una foto para mí. Javi, hazme una foto. Un momento, un momento. Te he tomado la chupa muy rápido. Te he puesto el... Descubrieron el arco, vamos. Y el arco significa poner cuñas en la que en vez de pesar las piedras... Si tú pones un basamento así, dos pilares, las fuerzas de aquí tienden hacia abajo. Pero si pones cuñas así, están transmitiendo la presión hacia los pilares, hacia los lados. Y eso lo descubrieron los... Los romanos. Los romanos. 17, mira, no. En 1610, 1630. Estilo Herreriano. Herreriano es el que hizo la escorial y todo eso, ¿no? No, no, no. Pero fíjate que esto es la tibual, se va un poco a los arcos flotantes de la catedral. Los arcos flotantes de las catedrales. Sí, pero esto es la tibual que se ha tenido. No, 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 no. Es una tibual que se ha tenido. 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 Es una tibual que quiero batistar. Sí, puedes darle,았어, ¡eh! Todos somos de las tibuales, todos somos de los arcos flotantes de la milla. Los arcos de torcados de la milla o tres de dos... los nuevos arco Хорошо. Los de los路centrales. Siempre ab grains del campo ¡Gracias! Pasa, pasa No, las manitas cada una No, de si Segovia es guapa Una papelera, esto, que da vuelta, porque en Segovia las papeleras dan vuelta ¡Gracias! ¡Ahora lo recoge! Esas papeleras de aquí de Segovia son una mierda ¡Vamos a Sevilla! ¡Mira, mira, mira! El valle ese, que hay en Monasterio, hay unos bosques que hacen ¿Este es la Fuenciela? ¿Este es la Fuenciela? ¿Este es la Fuenciela? No, esto es el... ¡Vos, mira! ¿Este es de V como el de Tolestino? No, la escuridad está en Madrid, tío El Alcázar, que fue construido en el siglo XV Terminado, en el siglo XIV Por Enrique II de Castilla y Catalina de Lancaster, en el siglo XV lo terminó de construir ¡Gracias! 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 Se me mueve, sí, se me quiero. ¿Qué? 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 No le gusta, no te gusta, no le gusta. ¿Qué? ¿Qué? Se da miedo. ¿Y el caballo no hace nada? Este caballo es blanco, azul, no sé, nada. Es un caballo que es amigo mío, una. ¿Ves? Uno para mí. Y este caballo sirve para torear. Este caballo cuesta por lo menos tres o cuatro duros. No sé más qué decir. ¿Qué? No deja que le gané. ¿Vale? Con la otra, con suренada. ¿Vale? Una cosa que se ve, a veces, en mi presión, son caras que están por debajo todo holladas, en la de... ...de asistir en el caso de los colores. Si lo ven... O hay... Por aquí por aquí por aquí. Y mira, se le ven las patas más flacas con el agua. Yo me tomaría el primer bocadillo de morcón para empezar. Ya vamos a empezar a pelar los tuyos. Un bocadillo de morcón para subir tiene que ser peor con los chicharrones. Un cocidito de manitos de cerdo también. No llegamos, no llegamos. Que me viene la taquicardia. Que cada vez nos es más difícil distinguir los animales que hay. Y ello por dos razones. Una, porque estamos muy alejados de ellos, encerrados en bloques de hormigón. Y dos, porque casi no quedan animales. Hemos visto uno, uno solo volando. Y todos hemos dicho, mira, un pájaro, un pájaro. Pero ¿se puede concebir cuando el hombre era un hombre decir un pájaro sin darle su nombre? ¿Se puede concebir eso? ¿Se puede decir un árbol, una montaña, una piedra sin darles cada uno su nombre como seres vivos que son? No, no, no. No se puede. Estamos muy lejos. Nos duelen las piedras. Pero hay que... ¿Para qué frontón habla? ¿Ahí? ¿No lo ves? ¿Eso es verde? Fija de tener el frontón. De los vasco. Vasco parte así. Quiero que esta aquí. ¿Lo ves? Eso se veía en alto cuando veníamos para allá abajo. Se veía altísimo, tío. Parece mentira, todo es relativo, ¿verdad? ¡Carajo, Tere! ¿Quién quiere caña con tomate? Yo era caña con tomate, pero yo todavía no tengo ganas. ¿Nadie quiere? Yo sí, yo caña con tomate. Ten cuidado que está el... ya se ha caído un tono. Si es que se lo iba a dar a Enrique... No me hables mal, por favor. Está allí arriba. ¿Dónde? Allí en el... Sí. Ay, hombre. Yo tengo que probar mi marchete, ¿eh? Y mi sampa. Tráete la bolsa entera. ¿Y queso? Tráete la bolsa entera, acuérdate. Tengo que ir a hacer un cambio. ¡Molcón! ¿Quién lo quiere de Molcón? Yo con tomate. ¿Tiene morcón... ¿Tiene tomate el morcón o no? Abre, este. ¿Tiene morcón con tomate? ¿Este de qué? ¿Tiene tomate ese morcón o no? No, yo quiero caña del homo. Pero es para pasar... ¿Es caña del homo sin tomate? Este iba con tomate. ¿Ese morcón tiene tomate o no? ¿Este de qué? ¿Es caña o no? O un morcón. A ver. ¿Es caña del homo sin tomate? ¿Es caña del homo sin tomate? ¿Es caña del homo sin tomate? ¿Está? ¿Estáuk? No, es goci hecho. Señores y señores del departamento de Investigación Policial ha informado que un señor llamado Se ha tirado Juan Sebastián Boyay. Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado. Tengo que tener fuerza la firma y yo... Yo soy Jordi. Hay que hacer esto. Y ahora... Y ahí me voy a tomar por culo para la roca. Papá, vas enfócalo. Bien, Jordi, bien. Jordi. No puedes hacer el circuito perfectamente. No me coño. ¡Ja, ja, ja! En medio del tablo, sí. Yo necesito mucha fuerza. ¿No ves que no puedo? Bueno, vale, sigue. ¡No! ¡Penaliza y sigue! ¡Penaliza y sigue! Es que es una mierda esta bici. Que no tengo fuerza. Esta niña es la hostia. Muy bien, Juan. Muy bien. ¡Ah! Penalization. Penalization nueva. ¡Mira! Pero esto no vale. Otra vez. ¡Mira, Enrique, Enrique! ¡Tocar! O sea... ¡Pasar para... ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡No, Enrique! ¡Que es una puta bicicleta! ¡No es la bicicleta, cojones! ¡Yo lo he hecho! Una mierda, es la bicicleta. Esta. Que tienes que hacer fuerza. Yo no puedo hacer fuerza sentada. Si cabría conmigo, oye. Si yo tuviese la culpa. Mira, ahora no me como... ¡Jaja, Javi! ¡Voy! ¡Que ya lo hago eso! ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¡Yo, punto ahí para... ¡Punto llevo! ¡Punto llevo! ¡Punto llevo! ¡Punto llevo! ¡Punto llevo! ¡Punto llevo! ¡Enrique, es pisar la raya, eh! ¡No! ¡Sí, la pita! ¡No, pero dejadlo! ¡No, yo digo que es pisar la raya! ¡Una pisada! ¡Sí, la pita! 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 ¡Venga, papá! ¡Corre, corre! ¡Ya! ¿Cuánto has hecho? ¡Una raya pisada! ¡Una raya pisada! ¡Una, perdón! ¡Hostia! ¡Como pasa! ¡Quieta, como! ¡Pere, que no salen los zapatilleños! ¡Mira para acá! ¡No salen los zapatos! ¡Es que no salen los zapatos! ¡Gracias! ¡Gracias! Enrique y yo vivimos detrás de Enrique Enrique es un excelente cazador de su encuentro Entonces Enrique se subió a la roca y un conejo y le disparó no parecía así, pero volvió a disparar y cuando estaba en los matorrales se quedó abrido Enrique fue corriendo y le dio cuerpo contra la roca con la... ¡Ah, no! ¿Te gustaría haberlo visto o no? ¡Cana, cana, cana! ¿A la vuelta? ¿Costabas? Me he encontrado rodeado y se sabe dónde se va la casa y me iba a volver para atrás a punto de llorar Hemos oído la roca, ¿verdad Miguel? Hemos oído en una mata... He echado la escopeta a la cara y salió un toro ¿Desde ahí no sale? ¿Por qué? Pues yo he pasado miedo Yo me creía que vamos a Valencia Tío, qué pedazo de estómago tiene, ¿no? Tío, qué pedazo de estómago tiene, ¿no? Ay, que ha salido toda la sadura, me cago en pie La sadura, guárdala, ¿no? Voy a meterla a través La meto a través y hay una datura de la ciudad Y ya está ahí y ya está de la ciudad y ya está y ya está y ya está Y ya está en el campo Le hecha bien, le hecha, le hecha todo eso para atrás, cortale ahí por abajo hacia arriba y después ya le tiras el culo hacia atrás, le cortas el... Aquí, ¿no? Ahí, cortale eso. ¡Ah! Ahí mi mano se me dobla. ¿Me deja? Venga. Qué asco, ¿no? Debe que haya porquería, ¿verdad? No. Bueno, se acabó. Bueno, se acabó. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Muy indoraste! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juan! Una mañana, Carlos III se quitó el sombrero. Una mañana, no me hagas de un perro, una mañana, un ero, y se terminó a enero, y dijo entero, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Sabiendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Yo he ganado las cuncales. Entonces le hemos hecho un desayuno, pero que no se lo merecía. Tenemos que hacer como un toquillo y se lo hemos hecho con aceite y ajo. Hombre, lo merecía mejor todavía, ¿verdad? Pero bueno. Porque es algo que está muy igual a ti. Si fuera así, fuera mucho. El campeón fui yo y gracias a eso estoy mereciendo este desayuno en justicia. Y ya está, no hay más que decir. Vamos a comer. No me voy a acabar la prín yo para ti. Ya te hemos puesto servilletas. Claro, pues venga. Y traemos un cigarrito. Y yo, que tú no has hecho nada. Un cigarrito de fuego. Y yo traigo servilletas. Este tío tiene mucha cara, tío. Tú no has hecho nada. Y ponme la música que yo quiero. Y te traigo pasorra de paseo, ¿no? ¿Eh?